¿Qué tal? Buenas noches. Una oportunidad de regresar a la Primera División se presenta para el Iberia Mía. El juzgado de Heredia analiza el por qué fue retirado de la Primera División y le llama la atención a la UNAFUT. Según se conoció este lunes, el juzgado de trabajo de mayor cuantía de Heredia solicitó a la UNAFUT para los próximos cinco días una explicación de por qué el Iberia Mía fue retirado de la Primera División. Únicamente lo que le está solicitando a la UNAFUT es un informe y que en su momento la jueza analizará y podrá eventualmente emitir otro tipo de pronunciamientos. En el equipo liberiano aseguran que la UNAFUT deberá reincorporar al equipo a la máxima categoría, porque así lo establece la solicitud del juzgado. Aunque en la UNAFUT aseguran que eso aún no es así. La jueza indica, diríjase un oficio a la UNAFUT, haciéndole la advertencia, haciéndole la advertencia que la franquicia del Iberia Mía, que sea utilizada en algún momento por el Club Deportivo Barrio México, está a la orden de esta autoridad judicial y la misma no puede desaparecer a menos que así sea ordenado por este despacho. Efectivamente la resolución es muy clara, no indica en ninguna parte que debe de reinstalarse al equipo que fue desafiliado. Únicamente lo que le está solicitando a la UNAFUT es un informe y que en su momento la jueza analizará. En Iberia Mía aseguran que con todo esto irán hasta el final. ¿Tendrían ustedes un equipo listo para llegar a la primera división o para volver a establecerlo? Mira Daniel, lo más importante ya se dio. De ahí lo demás, si están poniéndola a la UNAFUT a correr, son cinco días, yo pienso que nosotros no creo que tengamos ningún problema. Aquí yo creo que no hay que alarmarse tanto. Al final habrá que esperar el análisis que haga el juzgado y las decisiones que tome para ver cómo procederá la UNAFUT y si Iberia vuelve o no, porque está claro que Iberia Mía y UNAFUT se contradicen.